El mes de septiembre que hicimos la apertura, también pero con el reglamento, ajustándonos al protocolo de lo que es el distanciamiento social y todos los otros reglamentos. Hemos recibido, digamos, hemos implementado nosotros un sistema de turnos que va desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y por la tarde, desde las 2 y media de la tarde hasta las 5, hasta las 17. ¿Cada 30 minutos se otorgan los turnos? Cada 30 minutos, respetando lo que es el distanciamiento social. El visitante llega, cumple con todo el protocolo de higienizar, sanitizar las manos, se lo atiende detrás de una ventanilla. O sea, no hay ningún contacto con el visitante. Por supuesto, tiene que cumplir, reiterando el tema del protocolo del barbijo. Y aparte, viniendo con toda la vestimenta adecuada, zapatillas, esas cosas, porque como esto es todo camino de montaña, así que eso es lo que nosotros les pedimos a los visitantes cuando vengan. ¿Han disfrutado de un esquema de circulación también? Sí, el visitante llega para respetar el tema del distanciamiento, suben por un camino y bajan por otro. De esa manera no tienen ningún contacto. ¿En cuanto a lo que es la entrada, se cobra algún seguro? Nosotros tenemos un bono que es voluntario, no es obligatorio, es voluntario. Por supuesto, el visitante cuando, para pedir el turno, tiene que hacerlo a través del teléfono fijo que tenemos nosotros en el parque, o si no, a través de la web, a través de las páginas del parque, ya sea por el Facebook, por Instagram o por Twitter. ¿Cuántas personas pueden hacer un turno, por ejemplo? Bueno, mira, normalmente por día, completando, digamos, todos los turnos, tenemos, más o menos, por lo menos, depende, ¿no? Nosotros, más o menos, suponiendo una visita de pareja, digamos, dos personas, calculamos 20 personas por día, ¿no? A veces se da el caso de que es un grupo familiar y son cuatro personas, supongamos, y ahí sí ya se incrementa ya la cantidad de personas que visitan el parque. Lo que sí les recomendamos, porque esto nosotros lo hemos habilitado para caminata, o sea, caminata. Antes la gente venía y podía quedarse, hacían la mateada o hacían cualquier actividad, hacer un refrigerio, esas cosas, en el parque. En esta oportunidad, cumpliendo, ¿no?, con el reglamento, el protocolo, como nosotros no pretendemos de que no se junte la gente en los descansos, eso hemos implementado el tema de que sea caminata, caminata saludable, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Muy amable. Bueno, chicos, como siempre, nosotros acá mostrando, digamos, lo que tiene San Salvador para poder mostrar, para poder hacer algunas actividades, y bueno, una de las opciones es el parque botánico, como ustedes saben, para poder pasear. Miren esa vista que tenemos nosotros acá, desde este lugar hermoso, se puede apreciar el San Salvador de Jujuy, desde Los Perales hacia abajo, nosotros ahí estamos apuntando hacia el centro de la ciudad. Muy bonita la vista, Cristian. Una de las opciones que tienen los jujeños y la gente que por ahí puede venir del interior de la provincia también, y los capitalinos y los que vienen del interior, para ir a visitar, ¿no?, en esta recorrida que se puede hacer en la capital. Hay tours que están dando también desde la municipalidad, y bueno, y uno de los lugares es ir al parque botánico municipal Barón Yuel, así que, y ahí ver las corzuelitas, caminar por los senderos, respirar un poco de aire ahí, ver todo lo verde que tiene el parque botánico municipal, así que, bueno, completísimo el informe y otra de las opciones, como decimos, para el fin de semana. Por lo menos, el tiempo va a acompañar, no hay probabilidad de lluvia, así que es ideal para ir al fin de semana. Gracias, Cristian, nos volvemos a reencontrar en cualquier momento. Hasta luego. Y nos metemos de lleno ya en lo que es la convocatoria de Lionel Scaloni para la selección argentina. Recordemos, Argentina, la selección argentina tiene que enfrentar a Paraguay, en la Bombonera, y a Perú allá en Lima. Estos son los convocados del fútbol internacional. Emiliano Martínez de la Tombila, Marchesin del Porto, Neuén Pérez del Granada, Otamendi del Benfica. ¿Tiene que venir Otamendi? Se hizo expulsar. Está jugando, la verdad, muy mal, muy mal. Lo pasan como estación chica, diría... Sí, de hecho, el City ha ido al Benfica, no tiene tantos minutos, no tuvo minutos casi en el City. El Benfica está jugando en el titular, pero... Está en el titular, pero no le encuentra la vuelta. Y en un fútbol portugués, ¿qué? Lo te estaba viendo. Es y no es. Parece que quiere ser, y la verdad se queda en media agua. Igual te digo, Marce, con Lucas Martínez IV, en los primeros dos fechas de eliminatoria, me gustó la dupla que hicieron ahí. Sí, pero porque Lucas Martínez IV creo que le da el timing a la defensa. Bueno, Facundo Medina del Nes, Martínez IV, como decíamos, de la Fiorentina, Tagliafico del Haya, Kahneman. 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 Pero ya iba a ser citado los otros días, había leccionado y no pudo jugar del gremio. De Paul del Udinese, Marcos Acuña del Feria, siempre rinde Marcos. Flojito De Paul en las primeras dos fechas, no pasó nada. Lo inflaron mucho. Yo le daba más para De Paul. No, ni en... Cinco puntos. Ni con Ecuador, ni con Paraguay. Ninguno de los dos apareció. Nico Domínguez. Perdón, no comparaba con Bolivia. Marcos Acuña que siempre rinde. Nico Domínguez del Boloña. Roberto, el Pucu Pereira del Udinese, que vuelve. Vuelve el Pucu Pereira. Exactamente. El Papu Gómez del Atalanta. Cinco se comió el Atalanta el otro día. El Papu no puede hacer nada. Ángel. Seguimos. Lucas Ocampo. Claro. En serio. Paren un poco con Di María.